Yo vivo tan viejo a la esperanza, y no siento tan triste Siento que el desespero me manda, que está tomando mi suerte Regálame un poquito de cariño, que es porque estoy enfermo Y estoy obsesionado contigo, que no consiglio mis sueños Ay, yo quería encontrarla, que sería bonita, como la soñé No le falta nada, esta comprendica y el nombre también Y es que no te me la mando en favor volvido Y yo sin ti, mira esta linda, ¿qué me hago? Si es que eres tú la medicina que he buscado Ay, tú tienes todo lo que ando buscando No hay condiciones de una bellata Cuando te vi me dejaste cantando Pa' que me gane un día tan asombrado Cuando se pone el jim descavelado Ese tatuaje me roba la calma Cuando se pone el jim descavelado Ese tatuaje me roba la calma Pues que el doctor me la mando en la formulita Y lo explico y me aconsejo ¡Ese es bonita! ¡Vaya, vaya! ¡Vale, lucha! ¡Viva, Dani! 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 El Jimeno es obvio. ¡Vaya Luigas! Música feliz, pierdo las doce del fiesto, que en ese momento te diré por aquí. El doctor me ha llamado esta formulita, mi repito y me aconsejo que sea bonita. Si será por eso que haya más cierto lo quito, que está inseguro que llena los requisitos. Ahí te conquistando y yo no veo la hora, porque me sé que tienes que esperar, cuando quisiera tener mis frases, porque el compuñado solo ayuda sola. Y yo propiese ponerlo a votar, y yo de pueblo merezca la moda, y yo propiese ponerlo a votar, y yo de pueblo merezca la moda. Y aunque el doctor me la mandó en la formulita, me lo explicó y me aconsejó que sea bonita. ¡Viva! ¡Viva! ¡Escalerilla, la finita y el concierto de cordillones! ¡Tú! ¡Escalerilla, la finita y el concierto de cordillones! ¡Viva! ¡Claros estratégicos! ¡Viva! ¡Escalerilla, la finita y el concierto de cordillones! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!